Nuestra oyente dice, no es que no me guste, Paola, dice, la adoro, pero pobre, se nota el esfuerzo que está haciendo. Ay, gracias, corazón. Cama, dice, si te agarra una recaída es peor. Sí, ahora me voy a acostar con algo. ¿Sabés la cantidad de gente que se lo dijo eso? Debo para la oyente, que se quede tranquila. Un beso. Le mandamos, ¿cómo se llama? Si alguno nos dimos por vencido. No sé cómo se llama. No, no lo sé. No sabemos. Bueno, le mando un beso, eh. Un beso, un beso grande. Pero bueno, ahí está. Norma, Norma. Norma, un beso, Norma, grande. Un beso grande, Norma. Bueno, Claudio Fuentes, director de servicios. Yo decía que siempre hablamos de la dirección de servicios por el servicio de recolección, pero no es lo único que hacen. De todas maneras, bueno, quizás es lo más visible, sobre todo cuando falta, ¿no? Sí, totalmente, estamos totalmente de acuerdo. ¿Cómo está la situación, Claudio? ¿Cómo están trabajando los recolectores? Fuéntenos un poco, vamos, a partir de lo general. Bueno, nosotros estamos trabajando normal. El servicio, todos sabemos que la perfección del servicio no existe. O sea, para nosotros no existe. Tenemos 17 camiones en este momento, de los cuales hay 13 camiones operativos. Tenemos 4 camiones que estamos reparando totalmente a nuevo. En los últimos 6 años hicimos una inversión en equipamiento y compramos 8 unidades nuevas, totalmente nuevas. Antes habíamos comprado algunas cajas compactadoras. Ahora estamos, ya está en desarrollo la compra de otra caja compactadora para ponerle a uno de los camiones que es muy nuevo y que tenía una caja que era deficitaria para el servicio, una caja de carga lateral que a nosotros no servía mucho. Hemos incorporado los barrios que, por ejemplo, Procrear. Ahora estamos en el barrio de acá, de la avenida Estrada, que es Corazones Tandilenses, me parece que se llama. Bueno, de a poco creemos que vamos mejorando y, por supuesto, que seguimos teniendo falencias. Anoche tuvimos un inconveniente con personal y salieron los chicos que estaban de reemplazantes, pero no pudimos terminar con el servicio. Nos quedaron algunas cuadras en la calle Belgrano y eso, que ya está el servicio afuera, ahora a la mañana lo van a terminar de completar. O sea, bueno, tratamos de que sea lo más bueno posible el servicio. Yo, por supuesto que, vuelvo a repetir, la perfección casi nunca la logramos. Ya le pregunta a Paola, pero cuando habla de dificultades con el personal, ¿tiene que ver con las ausencias? No, todos sabemos, esta, bueno, Paola está con este... Fiel reflejo de... Fiel reflejo de lo que pasa. Es una época del año bastante complicada. Paola hubiera ido a trabajar. Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, yo doy fe que hay algunos chicos que, estando con alguna línea de fiebre, han ido a trabajar y cumplen con el servicio. Y hay otros que, bueno, por supuesto se toman los días que les corresponde por su enfermedad o por... Pero lo de anoche fue una cosa de temporada, ni accidente ni nada que se le parezca. Chicos que están con una bronquitis bastante complicada y, bueno, no fueron anoche a trabajar. O sea, aparte el día lunes es un día donde hay muchísima más cantidad de residuos y el servicio tarda más en terminar. Entonces, por eso lo podríamos haber hecho anoche, pero como terminaron muy tarde y más cansados, es que preferimos dejarlo para hoy a la mañana. Claudio, ¿bajo qué régimen se encuentran actualmente trabajando los recolectores? Después de toda esta situación de las extras, los recorridos adicionales y todas estas cosas. No, es un régimen que lo diagramó la Secretaría de Gobierno junto con el gremio y, bueno, la dirección casi no participó porque no le correspondía. A nosotros nos corresponde la parte más que nada operativa. Esto fue un diagrama de la Secretaría de Gobierno que lo manejaron entre los recolectores y el gremio. Es un régimen más que nada como de productividad. Salen a juntar los recorridos caídos por recorrido. No cobran horas extras en un monto fijo que le pusieron a los recorridos. Acá hay varios mensajes que llegan, obviamente, del tema de recolección. Este me interesa porque no es la primera vez que plantean algo así. Buenos días, chicos. Quiero hacer una pregunta. ¿En qué debo sacar latas y vidrios para que lleven los recolectores? Porque entendí que se debe sacar en cajas. Yo le agrego con la inscripción, nueva palabra, vidrio. Yo saco en cajas y pasan semanas y no las llevan. ¿No es la primera vez por ahí que recibimos mensajes de este tipo? No, puede ser. Todavía en eso tenemos alguna falencia. Nosotros vamos a poner ahora, en poco tiempo, un servicio adicional que junte nada más que eso. Porque no estamos ordenados en ese tema. O sea, la explicación es, los chicos levantan todos los residuos y generalmente, si la caja dice vidrios, por ahí la levantan. Pero hay gente que pone los vidrios en caja, como corresponde, y no le pone la inscripción. Y como es una caja, por ahí los chicos no la levantan. O sea, lo que tienen, porque ellos, el mandato es la bolsa. Más que nada identificada. Sí, por supuesto. Los recolectores levantan. Igual se dan el tiempo como para leer la caja. Porque a veces uno los ve como, andan rápido, digamos. Sí, es un estilo de trabajo rápido. Pero cuando la caja está identificada, la llevan. Yo doy fe de eso porque no ha pasado. Si la caja está identificada, capaz que puede ser también, vuelvo a repetir, tenemos que ir puliendo algunas cosas. No estábamos acostumbrados a que los recolectores levantaran la bolsa y que pusieran una caja al costado. Antes iba todo en bolsa, inclusive hasta los mismos vidrios. Bueno, después de la serie de accidentes que hemos tenido y de mucho insistir a la población de que, por favor, que saquen. La gente ha respondido bastante bien. Y bueno, ahora tenemos que acostumbrar al recolector a que también lleve la caja que está con los vidrios al costado. ¿Lo único que se puede sacar en cajas es vidrio? Porque acá dice vidrios y latas. En realidad creo que latas no, no sé si... En realidad el tema de los puntos limpios está funcionando muy bien y nosotros le pedimos a la gente, inclusive hasta los vidrios, en el punto limpio también se reciben vidrios. Le pedimos a la gente que todo lo que no sea residuo domiciliario que los lleve al punto limpio. Bueno, en algunas circunstancias la gente los deja y tratamos de llevarlos. Correcto. ¿Cuántas horas tiene que cumplir un recolector, Claudio? La jornada laboral es... Trabajan por insalubridad seis horas, le corresponde el régimen de 48 horas semanales, trabajan seis horas porque le restan dos horas por insalubridad. Bien. Y después pueden hacer los recorridos caídos. Exactamente. Eso sería como el nombre, no extra, sino... Exactamente, como un recorrido caído. ¿Y esos recorridos se hacen dentro, digamos, del horario o si se sale del horario...? A veces sí y a veces no. Por ahí terminan un recorrido antes y lo pueden hacer dentro del horario y otras veces terminan mucho después de su horario y lo hacen a la tarde también. Correcto. Trece camiones operativos, dijo. Trece camiones operativos. Y cantidad de personal... A ver, le pregunto, ¿cuántos son en total para recolección y después, bueno, por arrete de enfermedades? En total son 96 el plantel de recolección. 96 personas que son el plantel. Está en algunas... En este momento debemos tener entre el 8 y el 9% de personal con problemas de ART. Hay algunos chicos que están más... Es más larga el ART porque tienen que hacerse alguna intervención quirúrgica. Y los demás son ART comunes. Dolores de hombro, de espalda... Bueno, vuelvo a repetir, este tiempo para correr es bastante complicado y más a las 6 de la mañana. No, no, y a la madrugada también y, bueno, a la noche más. En sí la recolección es una tarea complicada. Porque en el invierno, porque es invierno y porque llueve y por el frío y en el verano correr atrás de un camión con 30 grados de calor también es complicado. Es una tarea... Bueno, pero por eso está contemplada dentro de la insalubridad y un montón de cuestiones que tienen un régimen especial, ¿no? La insalubridad más que nada está contemplada por el tema de que se llevan recibe. Más que nada por eso. No es por el sistema de correr ni nada. Más que nada es por el tema de que levantan recibe. El recorrido en sí depende del día, obviamente, pero, digamos, si tienen que hacer un recorrido, ¿en cuánto tiempo, digamos, al estilo de ellos corriendo, ¿en cuánto tiempo se hace un recorrido? Bueno, nosotros, los chicos están saliendo, los de la mañana a las 6 de la mañana y 9 y media, 10, 10 y media, un día normal. Un día lunes tardan... ¿Un solo recorrido? Un solo recorrido. El día lunes tardan entre media hora y 45 minutos más. Correcto. Acá han llegado muchos mensajes, algunos tienen que ver con recolección, otros no. Por ahí leemos los de recolección y dejamos otros temas también de la dirección de servicios. Dice, recolección es algo especial, hay que manejarla con pinzas. Dice, Juki Luque, dice, saludos. Muchas gracias por los saludos. No sé si hay algo más. Dice, ¿por qué se prohíbe? Bueno, pero esto tiene que ver con otra cosa. Se prohíbe que los comercios entreguen bolsas de nylon y la basura hay que sacarla en esas bolsas. ¿No es incoherente? Bueno, no, se supone que se reduce mucho el uso comprando bolsas para residuos específicamente que usamos en supermercado, ¿no? Acá dice Marta que aunque estén identificadas, no les llevan las bolsas con vidrios. Bueno, esto sí es referencia... ¿Cómo sigue el sistema en el que vos decís, bueno, son muy ágiles y demás, en el que recolectan las montañitas de bolsas y después pasan y la gente a veces se queja porque le ganan los perros? Eso no lo tienen permitido. O sea, no está permitido amontonar, como vulgarmente decimos nosotros. Esa es una cuestión que nosotros la queremos sacar del sistema, más que nada porque después queda algún resto siempre en alguna esquina, en algún garage, en algún lado. ¿Y dónde avisa la gente? La gente tiene que avisarle a la dirección. De cualquier manera, nosotros tenemos en el GPS y sabemos cuando el camión para más del tiempo que tiene que parar porque no es lo mismo juntar en un recorrido que pararse a juntar una cierta cantidad de bolsas en un lugar. Entonces, cuando para en un lugar, bueno, el capataz actúa en consecuencia. Correcto. ¿Y están funcionando los GPS ahora? Porque en algún momento que... Ahora cambiamos el sistema, nos cambiaron absolutamente todas las microteléfonos que tenemos dentro de los camiones y ahora está funcionando. ¿Y el tema de las BTB? ¿Cómo está? No, no, nosotros... En la dirección de servicio, gracias a Dios, no tenemos absolutamente ningún vehículo de recolección que esté sin BTB. Todos los vehículos de recolección están con BTB. Se actualizó todo esto. No, nunca estuvo fuera de la BTB de los vehículos de recolección. Bien. Correcto. Mirá, acá nos mandan una foto. Dice, Marconi, al 1300 juntaron basura y luego los perros rompieron bolsas y no la llevaron a haciendo este tema. ¿Cómo es que le llaman? Amontonar. Amontonar. Claro, es lo que suele pasar. Marconi al 1300, si nos mandan algunas imágenes acá, que agradecemos. ¿Dejamos alguna pregunta para el próximo bloque? Sí, en el próximo bloque. ¿A qué otras cosas también se dedican desde el área de servicios? Porque, por ejemplo, acá había unos reclamos por cartelerías y demás. El área de servicios es un área bastante amplia. Por eso, siempre estamos en el foco de la recolección. No, no, por supuesto, lo asumimos. Ahora hablamos de eso. Dicen, en Villa Italia, perdón, en Villa Aguirre, el 90% de las veces amontonan, dicen acá. Varios temas y gente que sigue mandando mensajes. Entonces, la dirección de servicios no solamente se dedica al tema recolección, también todo lo que es el tema semáforización. Totalmente. ¿Han puesto el semáforo número? 100. Número 100. Sí, en la esquina de Sarmiente y la avenida Rivadavia, cuando semáforizamos toda la avenida Rivadavia, pusimos el semáforo número 100. Ajá. Mirá. ¿Y la cartelería también está a cargo del área de servicios? Sí, sí, también está a cargo. Porque acá dicen un mensaje de que, por favor, Claudio, que también repongan la cartelería de Marzorati y Darragueira. Gracias. Bueno. Marzorati y Darragueira, ahí lo agenda Claudio. Sí, sí. Bien. ¿Qué pasa, hablando de basura? Primero, algo que había dejado Paola en el otro bloque, era que otras áreas, acá hablamos de semáforización, señales, ¿qué otra área abarca dirección de servicios? Bueno, la dirección de servicios tiene toda la parte de infraestructura en la bañilería, en pintura. Ahora estamos haciendo un trabajo bastante importante en lo que es la casa del deporte. Estamos, bueno, reparando lo que es la cocina y pintando absolutamente toda la casa del deporte por adentro. Tenemos toda la parte de herrería. Estamos arreglando camas de la casa del deporte. La herrería gran, pesada, que es toda la reparación de los camiones y aparte de toda lo que es herrería chica, digamos, todo lo que es vallas. Tenemos la parte de semáforización, tenemos la parte de los talleres mecánicos de la dirección, están dentro de la recolección, están dentro de la dirección. Hacemos toda la parte de pintura de calles. Es un área bastante, bastante grande. ¿Y qué cantidad de personas están abocadas ahí? 200 personas es el... 202 personas es la planta de operarios de la dirección de servicios. ¿De los cuales 96? De los cuales 96 pertenecen a la recolección. No quedan tantos tampoco. Tenemos todo lo que es la organización de eventos. No la organización, sino la infraestructura. Nosotros somos los que llevamos las vallas, los escenarios, las gradas. Armamos para los desfiles. Bueno, ahora con el tema de la avenida del encuentro, que ha sido un logro bastante importante, vamos a sacar todo lo que es desfiles, y inclusive hasta la farándula de las avenidas donde podíamos cortar el tránsito en la ciudad, de las avenidas importantes como España o Avellaneda. Les hizo la avenida del encuentro. Nosotros trabajamos en la avenida del encuentro para la creación de la avenida del encuentro. Y todo lo que es infraestructura para los espectáculos también lo montamos nosotros. Correcto. Claudio, en cuanto a la recolección específicamente, ¿hay sectores de la ciudad en las que pasan dos veces por semana? No, no. Nosotros tuvimos un tiempo en el cual habíamos hecho un diagrama que dejábamos algunos lugares de la ciudad alguna vez por una disposición que hicimos en un mapa de la ciudad, pero ya está eso, ya está normalizado, y volvimos al régimen común, hacemos todos los días absolutamente toda la ciudad. Acá había un mensaje que preguntaba eso, ¿por qué no pasan todos los días? Dice, hay sectores que pasan dos veces por semana. Puede ser que haya quedado algún resabio de alguna cosa, pero nuestra intención es pasar absolutamente todos los días por todos los lugares. Bien. Hola, buen día. Claudio dice, ¿semáforos, por favor, en la avenida Perón? ¿Para cuándo? Ustedes hacen el trabajo de colocarlos, pero no. Nosotros somos la parte operativa. Hay una dirección de tránsito y transporte que es la que diagrama los semáforos. Ahora lo que estamos trabajando es en la instalación de semáforos en la avenida Bolívar, en la Rhea y en... A ver, ¿cuál es? Una es Bolívar y la Rhea y la otra es Bolívar y Full, y vamos a poner en Full y Brasil otro semáforo, porque bueno, ahí se hizo una obra importante en la calle La Rhea y se va a hacer una obra importante ahora ya a la salida del cementerio, entonces vamos a semáforizar para precaución. Habría que pintar bombas de burro, dicen acá, y dice, doy fe, Claudio hace lo mejor, pero repito, es un tema delicado. Exactamente. ¿Qué más? Dice, bueno, pero esto no tiene que ver con Claudio. ¿Plantas peligrosas en casas de familias pueden cortarlas? No, ustedes no. No, no, no. Espacios verdes y públicos. Espacios verdes y públicos. No tiene que ver. Tampoco todo lo hagamos hacer a Claudio. Claudio vaya a repararme las tejas de mi casa, no. Dice, la persona que decía que pasan dos veces por semana, dice Liniersa al 1500. Liniersa al 1500, bueno, también lo vamos a notar. Exacto. Claudio, el tema de las personas que tiran basura en lugares donde no corresponde, por ejemplo en circunvalación, bueno, en muchos sectores, que ya empiezan a acumularse algunas bolsas y después cae de todo en el lugar. Sí, nosotros con eso tenemos un tema bastante complicado. Esto es una cuestión de conciencia colectiva, porque en realidad yo soluciono el tema de mi casa sacándome los residuos o la basura que no me la llevan el recolector, pero creo un problema a muchísimos vecinos más. Nosotros tenemos una terrible inversión en horas de gente, en maquinaria, en gasoil. Tenemos, en un momento, llegamos a tener nueve basurales al cielo abierto por la ciudad. Ahora uno que había en la calle Buenos Aires y Quintana, ahí cerquita, ese ya lo hemos erradicado, pero nos quedan importantes en circunvalación y Cuba, que gracias a Dios tenemos un vecino ahí, Cano, que siempre nos está dando una mano con el tema y que nos avisa y que saca fotos a la gente. Y que, bueno, el otro día tuvimos un problema de una vaca, se la habían tirado ahí. ¿Una vaca? Sí, una vaca. Bueno, estuvimos investigando, sacamos la caravana, Cano fue a Senasa, yo también hablé con el jefe de Senasa, que es el doctor Cecio, supimos quién la había tirado, supimos quién la había vendido, así que, bueno, se va a infraccionar a una persona, ya está trabajando. ¿Multas, las infracciones de qué dinero son? Bueno, nosotros el año pasado infraccionamos al mercado más importante de la ciudad y lo infraccionamos por casi 7.000 pesos. ¿Que tiraban basura? Bueno, ellos contrataron un servicio. Ajá. Y el servicio es, en vez de ir a... O sea, cuando uno va a tirar cosas vencidas al relleno sanitario, tiene que avisar, porque el relleno sanitario tiene que preparar la topadora. La gente que maneja el relleno sanitario tiene que preparar la topadora. Tiramos, depositamos todo lo que está vencido ahí, y la topadora automáticamente lo tapa. ¿Para que no se falla nada? Exactamente, para que nadie vaya a sacar nada. Bueno, no avisaron al relleno sanitario y todo lo que sacó el mercado fueron y lo tiraron en cubo y de radio. En cubo y circunvalación. Ajá. Bueno, bueno... ¿Tiene una punta de 7.000 pesos? Sí, bueno, es lo que dice la ley. Nosotros tampoco tenemos injerencia en eso. Nosotros lo que yo sí hago es mandar al inspector, que firme el inspector o la dirección, el inspector le abra el acta y después de eso pasa a legales o al tribunal de falda, ¿no es cierto? Sí, porque uno piensa... Obviamente ustedes no tienen nada que ver con las cuestiones de leyes que ya existen, ¿no? Pero una cosa es un vecino que tira un televisor roto que no corresponde, bueno, 7.000 pesos tal vez le dueran al bolsillo, pero cuando estamos hablando de grandes cantidades y en vez de tirar toda la basura vencida en el relleno, tenerla en una calle... ¿Qué no hay? Es una barbaridad. Bueno, por supuesto que el mercado se hizo responsable del tema y ellos mismos mandaron a limpiar el lugar y todo porque lo que pasa es que a ellos les falló el... Claro, el tercerizado, digamos. El tercerizado, exactamente. Exactamente, pero son solidariamente responsables. Bueno, y vuelvo a repetir, la gente es muy desaprensiva, no hay conciencia colectiva de que yo tiro y que hago mal a vos, ¿no? No importa, o sea, hay gente que lo han agarrado en el lugar vecino y le dicen, no, no, pero si total la municipalidad viene a limpiar, no es así. La municipalidad también... Y la municipalidad somos nosotros y quien paga para que si imponen esas máquinas somos... O sea, la municipalidad es como si recibiera una maquinita de dinero, ¿no? Yo estoy administrando plata de ustedes, o sea, y mía, es la principalidad de todo. Claro, no es la plata de Claudio Fuentes, de su bolsillo que nos va a limpiar la calle. Exactamente, o del intendente Lungui, no es la plata del intendente Lungui, es la plata del pueblo de Tandil. Sí, es algo que a la Argentina le cuesta bastante. Por eso hablamos de conciencia colectiva, la gente no tiene conciencia en algunos casos. Pero además la contaminación, las ratas que hay en el lugar, las moctas en el verano... Totalmente, totalmente. La gente pasa corriendo y hay un olor que la verdad no se puede estar. Es tremendo. Y bueno, y tenemos, ya vuelvo a repetir, hacemos una inversión muy importante en la limpieza de los materiales, que tenemos en Circunvalación y Cuba, pero tenemos en el Camino Encantado, que es un paseo también. Increíble. Hay acceso a la ex cantera. Así es, exactamente. Claudio, le agradecemos mucho. Pedimos disculpas los mensajes que llegaron. Después de nueve y diez, no los hemos podido leer. Vamos, si podemos, antes del final del programa los leemos, pero bueno, le tenemos que agradecer a Claudio Fuentes su presencia y lo vamos a volver a invitar. Cómo no. Gracias, Claudio. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Claudio. Claudio Fuentes, director de servicios. Disculpen los que no hemos podido leer, pero bueno, ahí se nos pasó el tiempo. Sí, se lo vamos a transmitir ahora, de todos modos a Claudio.